¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos una vez más aquí en el canal y sé lo que me vas a decir, ¿vale? Si eres suscriptor, estoy seguro que me vas a preguntar Frequius, amigo mío, ¿dónde has estado metido dos meses y medio? Casi, ¿dónde has estado, amigo mío? ¿Dónde? ¿Dónde? Explícate Esto tiene una explicación muy breve Y es que he tenido que ir a hacer trámites de burocracia a España Y tú dirás, ¿cómo que a España? Pero si ya estás viviendo en España No exactamente, ¿vale? Y no, no es Andorra, ¿ok? Algún día lo explicaré Cuando seamos una gran comunidad en este canal Os lo contaré todo Pero por ahora me mantengo en la oscuridad de las ubicaciones Pero sí que es verdad Que hoy toca hablar de algo Un suceso increíblemente espectacular, flipante Que ha ocurrido esta noche del 5 de diciembre Amigos, como veréis y como sabréis Supongo, hace semanas atrás Rockstar Games anunciaba que a principios de diciembre Tendríamos el primer tráiler del GTA VI Dicho y hecho, ha ocurrido De hecho, ellos nos comunicaron semanas después La fecha exacta de dicho tráiler Que además es el día de hoy El día 5 de diciembre A las 3 de la tarde, hora española Y a las 9 de la mañana, hora americana Pero claro, un segundo Aquí ha ocurrido algo que todos nos hemos dado cuenta de ello Y es que Rockstar se ha saltado con todo el porro Lo que vendría siendo el horario que él mismo ha publicado Porque, a ver, ayer yo estaba jugando a Marvel's Spiderman 2 en la consola Abro un segundo YouTube a las 12 de la noche Y de repente me encuentro un tráiler GTA VI Y yo me quedo un poco como O sea, literalmente Fue espectacular Claro, yo ya tenía en cuenta que saldría el tráiler el día 5 de diciembre Pero a las 3 de la tarde Es decir Mira, falta media hora para que sean las 3 de la tarde Es decir, faltaría media hora para que pudiésemos ver el tráiler Pero no Finalmente lo han filtrado antes Por lo visto ha habido algún listillo Que lo ha podido filtrar mucho antes A saber cómo, no lo sé Desconozco este dato Y claro, pues Rockstar ha lanzado un comunicado diciendo Oye, ya que se ha filtrado el tráiler Pues vamos a subirlo ya a YouTube Y así pues lo veis allí para ganar visitas también un poco, ¿no? Y sí, sí, la verdad que fue espectacular De hecho, mucha gente Muchos youtubers y streamers Lo reaccionaron en directo Porque es que además Les pilló de sopetón Porque la gente por el chat Empezó a decir Oye, que se ha filtrado el GTA 6 El tráiler, no sé qué Que se ha publicado Y la gente se quedaba un poco como ¿Cómo que ha pasado aquí? ¿Que me he perdido? Y bueno Yo también no he sido de menos Para ver este tráiler De hecho No es que esté muy contento Y no soy el único Porque el señor Illo Juan Eh, un streamer que muchos conoceréis El tío le pasa como a mí Literalmente He visto ese tráiler Y he notado algo muy extraño Algo que no parece ser de Rockstar Os voy a explicar en este vídeo Así que ponte cómodo Porque si no, no te vas a enterar de nada ¡Madre mía! Si es que no lo entiendo Estoy buenísimo ¿Cómo puedo ser tan sexy? Que alguien me explique este dato Que no lo entiendo Estoy... ¡Madre mía! ¡Qué guapo eres Frequius! Pero bueno Retomando al tema Como muchos sabréis Ayer pudimos gozar De lo que vendría siendo El tráiler del GTA 6 Que tanto estábamos esperando Durante mucho tiempo A todos les encantó A mucha gente O de la gran mayoría de personas Que vio ese tráiler Que por cierto Ahora mismo en visualizaciones Andará en unos 70 millones de visualizaciones Increíble, vamos Más quisiera yo tener esas visitas Que lo voy a conseguir Sí Pero bueno Eso, lo que os contaba Mucha gente al ver ese tráiler Dijo que le encantó El tráiler de GTA 6 Como es lógico A mí también me ha gustado Pero claro Poca gente Ha tenido aquella sensación Que tuve yo Y la que tuvo IlloJuan ¿Por qué? Porque yo ayer Me pasé por el vídeo Perdón Por el stream de IlloJuan Y el tío lo decía Decía Que las animaciones Y las caras Y el pelo Y algunas cosas No parecían Haberse hecho por Rockstar Es decir Parecía que eso Hubiese sido creado Por otro estudio Que no ha sido Rockstar Games Porque es que es cierto tío Si miramos el tráiler Vemos perfectamente Que las animaciones Las caras La forma de hablar Es como Diferente Llamadme loco ¿Vale? Yo acepto todo tipo de críticas Pero es que es mi opinión Y si OlloJuan Piensa igual que yo Será por algo Porque no solo lo pensará YoJuan y yo Sino otro pequeño Porcentaje de personas Que también supongo Que pensarán lo mismo Entonces claro Esto pone en duda De si esto realmente Es solo el tráiler Y realmente en el juego Va a ser muy parecido A los juegos de Rockstar O ha habido una especie De cambio Durante estos últimos años A la hora de diseñar Un videojuego Y es que esta vez Rockstar ha decidido Cambiar su estrategia De diseño de videojuegos Y otra cosa A poner en contexto Amigos El logo del GTA 6 ¿Qué queréis que os diga? No No, no No me acaban de satisfacer mucho ¿Verdad que el de GTA 5 Era mejor? Vale Que a lo mejor tú piensas No, no Tío El logo del GTA 6 También está guapo Bueno Tú tienes esa opinión Yo tengo la mía Pero mucha más gente Incluido YoJuan Dijo que el logo No estaba guapo Y es la verdad A mi no me ha gustado ¿Por qué? Porque tío Normalmente Los logos de GTA Son el mismo diseño Es decir Grandefauto Y a la derecha abajo Pone el número En cifras romanas Cosa que en este caso No sé que han liado Pero han puesto El número romano Detrás Del escrito de Grandefauto O sea Increíble Vamos No sé por qué Les gusta tanto Cambiar las cosas Tío Con lo bien que se puede Dejar igual Es como cuando fui a ver Spider-Man No Way Home Que querían cambiar los trajes De Tobey Maguire Y Andrew Garfield Deja No toques tío Deja los cosas así Creo que Nos hemos alterado un poco Me doy cuenta ahora Os pido disculpas Pero bueno Además Quiero decir ya Algo Que os va a interesar Muchísimo Y es que Mirad Hay algo que hay que tener Muy en cuenta El GTA 5 Estamos hablando De un juego Que literalmente Ha sido creado Para hardware Para consolas Del año 2006 Me refiero a la Playstation 3 Que salió en el año 2006 Estamos literalmente A 2024 Casi 2025 O sea Si ya contamos A partir de la fecha De lanzamiento Del GTA 6 Que por cierto Es en 2025 Habrán pasado Casi 20 años Desde el lanzamiento De la Playstation 3 O sea Estamos hablando De que el GTA 5 Está diseñado para consolas De esa época Entonces Si el GTA 6 Está diseñado Para consolas De la actualidad De la nueva generación Que en este caso es Xbox Series X Y Playstation 5 Tío Yo no me quiero imaginar Cómo va a ser ese juego Que es lo capaz De rendir Yo de verdad Me quedo Me quedo mudo Vamos Porque va a ser Una auténtica locura Ya sea gráficos Ya sea frames Todo Todo Tío Va a ser Va a ser espectacular Pero eso Que en general Hablando Acerca del trailer Debo de deciros Que he visto Algo allí Que no No sé Ha habido como un cambio En el diseño En la manera De crear Los videojuegos De Rockstar Lo he visto así Que a lo mejor Ese trailer No es in game Entonces claro Si cuando veamos La parte in game A lo mejor Es lo mismo Que lo del GTA 5 Es el mismo diseño Y la misma estrategia De diseño Que la del GTA 5 Pero por ahora Solo podemos callarnos Y esperar al siguiente trailer Que a saber Cuando vuelve a caer Quedaos con esta fecha Amigos Lo vuelvo a decir El juego de GTA 6 Saldrá Dios mediante En el año 2025 Justamente El año En el que Está basado En Nooktown 2025 De Black Ops 2 Que si La comunidad Phantom Supongo que a día de hoy Seguimos esperando Ese diseño En la ciudad Pero bueno Gracias por escucharme Espero que os haya gustado Este vídeo Un like Y una suscripción Se agradece Para más contenido Y dicho esto Que tengáis un excelente día Y nos vemos En un siguiente vídeo Hasta la próxima